A diferencia del año 2019, en el que el reciclaje de todos los residuos aumentó respecto al año anterior, el balance correspondiente al 2020 desvela contrastes muy altos, sin duda marcados por la pandemia del coronavirus. Los confinamientos sucesivos y la situación social han modificado los hábitos de consumo de la población y ha afectado significativamente al sector de la hostelería, motivos que podrían explicar el hecho de que se haya reciclado un 23% menos de papel y cartón, al haberse generado menos residuos de este tipo. Por contra, destaca el llamativo aumento de los datos de recogida de envases, un 8,46% superior, el reciclaje de aceite, un 49% mayor y el de vidrio, un 2,28% más. La principal sorpresa positiva del informe es que, a pesar de que el punto limpio estuvo clausurado durante el estado de alarma, en el año 2020 se incrementaron sus visitas en un 1,1%, situando el total de usuarios en 29.153. Cerca de tres meses está cerrado el punto limpio y, aun con eso, las visitas se han incrementado, el punto limpio ha aumentado el volumen de residuos que se han depositado, por lo tanto, la gente sigue respondiendo a la llamada de las campañas de Sanse Limpio. El Ayuntamiento sigue trabajando en su compromiso con el medioambiente y, próximamente, se van a instalar, como novedad entre varias iniciativas en el municipio, cinco puntos limpios de proximidad. Para acercar un poquito parte de ese reciclaje a las casas, a las viviendas. Luego, además, se ha hecho una renovación de la imagen de la campaña de Sanse Limpio para seguir apostando por dotar a los vecinos de todos los instrumentos para que sigan llevando a cabo este reciclaje. Y, además, se ha hecho una renovación, una ampliación de la flota de contenedores del municipio. Las campañas de Sanse Limpio, orientadas a la promoción del punto limpio y a la recogida de enseres en la calle a través del 010, han incidido positivamente en este aumento de visitas y del volumen. La campaña incluye un trabajo de renovación de los contenedores antiguos. Los nuevos los reemplazarán donde estaban y se incluirán también otros puntos novedosos de recogida en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!